Pues bienvenidos a una más de las emisiones de Teas Toys Garage El día de hoy, pues bueno, nos acompaña mi amigo Pennywise Ya por ahí les he platicado de cómo conseguí esta pieza Resulta ser que acaba de salir el nuevo billete de 20 pesos Y el de a 50 también de ajolote Estamos en el mes de marzo Estamos en el mes de marzo Entonces, muy bonito billete De hecho este ya viene medio maltratadón Pero, pues miren, ahí pueden ver el nuevo billete de 20 pesos Esto cuando lo vean ustedes Trae hasta el cocodrilo y aquí los manglares Cuando vean ya ustedes este video Será, no sé, de aquí a un año, dos años, medio año quizás También está el de ajolote que está medio complicado de conseguir ahorita por el momento Pero va empezando, va empezando por ahí Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a grabar este video a largo plazo Y este video a largo plazo quiere decir que Voy a ahorrar todos los billetes de 50 y de 20 pesos Para hacer algo No sé qué vaya a hacer Si en su momento sale algún funco Sale alguna cosa No sé, necesitaría ser un funco a lo mejor medio caro No sé cuánto vaya a juntar Quizás junte mil pesos de día 20 Quizás junte 500 Quizás junte 2000, 3000 No sé, no sé de aquí a cuánto Me llega un proyecto Un proyecto A lo mejor me compre un carro No, 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 no No creo llegar a tanto Pero quizás sea algo para mí Puede ser ropa Puede ser a lo mejor Yo no he sabido nunca jamás ahorrar La verdad Es algo que me cuesta bastante trabajo Ustedes lo han visto Pero En esta hermosa Ahora pudiéramos decir Alcancía Voy A Tratar de De Pues de ahorrar Todo lo posible De hecho lo único que tengo ahorita aquí Pues son puras coras Son puros cuartos de dólar Miren nada más Son los cuartos de dólar Que Que están repetidos en la colección Entonces Pues Este Es el primer billete Ese que les acabo de mostrar Es el primer billete Que voy a ahorrar Y el primer billete de ajolote Que voy a ahorrar Entonces Vamos a ver Que hacemos después Con Con el dinero No se cuanto tiempo Vaya a ser Como les repito Pero Pues vamos a ver Que pasa Entonces Pues Animo viejón Dentro de algunos meses Vamos a ahorrar A ver que pasa Fierro pariente Bueno y después Después de tres meses Pues ahí sigue creciendo Miren Ahí sigue creciendo Los de a 20 Más o menos En comparación A lo de antes Yo creo que tengo El El doble Más o menos Más o menos He de tener el doble De De lo que era De De lo que era De lo que era Coma En aquel En aquel video Entonces vamos a seguirle dando A ver que más juntamos Bueno pues estamos en noviembre Estamos en noviembre Y pues miren Ahí va el El puñito De puros de a 20 Estamos a principios Hoy es día Dos de noviembre No se cuanto Haya en dinero La verdad Miren Pero Se ve un buen puño Pero pues obviamente Cada cinco de estos Pues son Cien pesos Entonces Pues vamos a A seguir echándole A la A la alcancía Y Y ver que tanto Es lo que Lo que juntamos De como era El primer día Que era uno solo Pues ya Ahí va Ahí va El asunto este Bueno Pues yo creo que Esta es la última Transmisión Antes de gastar Todo este dinero Que junté En Que fue Necesitaría ver Los otros videos Pero O sea Tienenle más o menos Unos Cinco meses De hecho Conseguí muy pocos De ajolote Los de ajolote No están saliendo Después de cuatro Cinco meses De estar juntando Puros de a veinte Miren Puro 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 De a veinte Pesos Esto era lo que Lo que teníamos Lo que hemos ido Juntando Miren Entonces Pues si se ha hecho Buen puñito Puro de a veinte Pesos Puro de a veinte Pesos Ya decidí En que lo voy a A gastar Yo que más quisiera Seguirlo guardando Pero la verdad es que Le hace falta una remodelación A un cuarto Ya tiene muchísimo tiempo Que se le hizo mantenimiento Ya muchas de las cosas Ya no se ven bien Ya se han dañado Entonces No sé cuánto dinero sea Eso va a ser lo siguiente Que voy a hacer Contarlo Y decirles cuánto Es lo que junté En cinco meses De andar juntando Más o menos Fueron Quizás cinco meses Seis meses De estar juntando Puros de a veinte Pesitos Entonces déjenme Sacar Las cuentas Pues al final De cuentas Una vez que ya Contamos Todo 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 el dinero Son mil Dos mil Tres mil Cuatro mil Cinco mil Seis mil Siete mil Ochocientos Ochenta Fue lo que juntamos En por ahí Cinco o seis meses De puros De a veinte pesos Yo es lo que a veces Les digo Es que a veces El ahorrar Es bien complicado Bien lo pude Haber gastado antes Pero Híjole O sea A veces piensan Que uno compra Las cosas De la noche A la mañana Pues no Pues tiene que ahorrar Uno La verdad O sea Ahorita como son Puros de a veinte Pues yo la verdad Para juntar De a cien O de a doscientos Ahorita se me complica Se me complica mucho Pero pues ya se hizo algo Entonces con esto Vamos a A ver Que tanto le alcanzamos A hacer Al cuarto Sé bien Que está bien caro El material Pero Pues a ver En el nombre De Dios Que haga rendirse Todo este dinero Y que Con él Pueda Pueda Remodelar El cuarto Entonces Ánimo viejón Vamos a darle Chingadasos Ahorrele Más Ehhh Más Choc S 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 You S S Gracias por ver el video